La presencia de Dios Nuestro Padre Y mi Dios Tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrara tu nombre Vendrías y nos bendecirías Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros tus hijos Revístenos de salvación y déjanos gozar de tu bondad Por favor, no desvíes nuestros rostros de tu presencia Si hemos encontrado favor ante tu vista, muéstranos tu rostro A fin de poder conocerte y encontrar gracia ante tus ojos Por favor, háblanos ahora como hablaste a Moisés Como un hombre habla a su amigo Haz que en este día se sepa que tú eres el padre de toda la humanidad Capaz de hacer que los corazones de todos se vuelvan a ti Y que se sepa que nosotros somos tus hijos Deseosos de hacer tu voluntad en todo Respóndenos, Señor, contéstanos De modo que todos tus hijos podamos saber Que tú eres el único Dios y Padre de la humanidad Como hijos pródigos, solo deseamos volver a tu casa a estar contigo A medida que nos acerquemos, Padre, por favor Corre hacia nosotros para encontrarnos Y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces Abrázanos y bésanos Como María, tu sierva, y Jesús, tu hijo Te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a ti Siguiendo a los que nos enviaste Para que nos mostraran el camino a casa Nosotros ahora, libremente, nos consagramos a ti diciendo Con María, nuestra madre Hágase conmigo según tu palabra Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador No se haga como yo quiera, sino como tú quieras En el Espíritu Santo, nuestro Dios santificador Abba, Padre Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en su nombre Él estaría en medio de ellos Así como Jesús está en ti y tú en Jesús Y como Jesús es la vida y nosotros los sarmientos Quédate con nosotros ahora y por medio de tu Santo Espíritu Vive en nosotros siempre, como templos vivos Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros, tus hijos Y permite que tu gloria descienda sobre nosotros siempre Como el fuego transformante de tu ternura, amor y misericordia Ahora y por siempre Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amadísimo Dios, Padre nuestro Humildemente te pido que en el camino de retorno hacia ti Tus santos ángeles me protejan y que tus benditos santos del cielo intercedan por mí Y que tus almas sufrientes en el purgatorio roguen por mí Así como lloro por ellas ahora Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Jesús, mi Dios, y mi Salvador Tanto me has amado Has muerto por mí en la cruz A fin de que yo también pueda retornar a la casa del Padre Y estar junto a Él en el cielo Tú eres el camino, la verdad y la vida A través de tu Santa Eucaristía Por favor, sosténme y acompáñame en el camino de retorno a casa Amén Espíritu Santo, mi Dios, y mi Santificador Jesús te envió por mí A fin de que yo pueda retornar a la casa del Padre Por favor, puríficame y límpiame Lléname con tu luz divina y con tu amor Para que la presencia de Dios pueda habitar en mí Amén Tercera octava mayor El fía de María, nuestra madre Meditemos en A El triunfante fía de María, sucia la voluntad de Dios B Como ella se convirtió en la nueva arca, un tabernáculo viviente para la presencia de Dios Manifestada de nuevo En Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad El Salvador de los hijos de Dios, nuestro Padre María dio su sí cuando el arcángel Gabriel le preguntó si sería la madre del Hijo de Dios El Espíritu Santo vino sobre ella, y el poder de Dios, nuestro Padre, la cubrió con su sombra Al decir sí a la voluntad de Dios, María, la mujer, dio espacio a la presencia de Dios en una nueva forma Ella realmente se convirtió en la nueva arca, un tabernáculo viviente de Jesús La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Salvador de la humanidad Quien, con la cooperación de su madre, reintegraría a los exiliados hijos de Dios a su Padre Lucas 1, del 26 al 37 Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Octava menor En alabanza, te amo, Padre, y me doy completamente a ti En agradecimiento, te amo, Padre, y me doy completamente a ti Como ofrenda, te amo, Padre, y me doy completamente a ti En arrepentimiento, te amo, Padre, y me doy completamente a ti Por mi herencia, te amo, Padre, y me doy completamente a ti En fidelidad, te amo, Padre, y me doy completamente a ti En consagración, te amo, Padre, y me doy completamente a ti En la medalla de la santa octava de consagración a Dios nuestro Padre Consagración Padre amado, por favor, acepta el ofrecimiento de todo mi ser Cuerpo, mente y espíritu Te alabo por tu creación, por tus obras, y maravillas Te agradezco por darme la vida y por todo lo que has hecho por mí Te ofrezco, todo aquello que con tanta generosidad me has concedido Con toda sinceridad, me arrepiento de no conocerte Amarte, servirte, ni honrarte, como debería En esta oportunidad quiero asumir mi herencia como hijo tuyo Con todo el gozo y responsabilidades que correspondan Te doy mi sí, para que puedas disponer de mí Como un instrumento de tu divina voluntad Hago la solemne promesa de serte fiel Y te pido me concedas la gracia de la firmeza Y la perseverancia en mi fe Padre mío, el más amado, cuidadoso, y misericordioso de todos los padres En tu divina presencia, proclamo sinceramente mi amor por ti Te ofrezco todo mi ser, y toda mi familia Solemnemente me consagro a ti Junto a los míos, ahora y por siempre Padre amado, como tu hijo, te pido Que envíes a María, para que me conduzca hacia Jesús Y que Jesús me envíe el Espíritu Santo Para que ellos puedan llevarme ante ti Que tú puedas vivir en mí y conmigo, un templo vivo preparado por María Dedicado por Jesús, y purificado por el Espíritu Santo Permite que pueda estar siempre en ti, y contigo Que me concedas la gracia de ser un auténtico hijo tuyo Un amigo íntimo y verdadero Uno de los que te ama sobre todas las cosas Y cuando vengas a recogerme en mi último momento Me lleves a tu hogar para estar contigo Te pido, además, Padre, por el bien de la humanidad Ten misericordia de todos tus hijos en su pasado, presente y futuro Trae la paz al mundo, y reúne a todos tus hijos alrededor tuyo Haz que venga a nosotros tu reino Y se haga tu voluntad en la tierra, como en el cielo Amén Letanías de la Santa Octava de Consagración a Dios Nuestro Padre Para todos los días Señor, ten misericordia Señor, ten misericordia Cristo, ten misericordia Cristo, ten misericordia Señor, ten misericordia Señor, ten misericordia Cristo, óyenos Cristo, por tu bondad, óyenos Dios Padre del Cielo Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Dios Padre Nuestro Dios Padre Nuestro, habiendo salvado a ocho personas en el arca de Noé Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro Dios Padre Nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, luego de haber completado un período de consagración y ofrecimiento de ocho días Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los Tabernáculos, para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas, y los habías liberado de la esclavitud de Egipto Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos, luego de un ritual de limpieza de ocho días Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado por David el octavo hijo de Gesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David cantando en su arpa de ocho cuerdas Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad, y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado, fue purificado, y vuelto a consagrar por los marcabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos, por medio de Jesús, tu hijo vivo, quien fue circuncidado al octavo día Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiéndote revelado a tu hijo Jesús, durante la transfiguración, ocho días después de haber alimentado a las multitudes Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado, cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios Nuestro Padre, y que él y el Padre eran uno Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Dios Padre Nuestro, habiendo sido glorificado, cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, al octavo día de su resurrección Ten misericordia de nosotros, oh Padre Amoroso Oración Amado Dios Padre Nuestro Permítenos conocerte, amarte, y honrarte A lo largo de ocho días de purificación y consagración Como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación Haz que la Santa Octava de consagración a ti Y su solemne octavo día Fiesta del Padre de toda la humanidad Sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor Y el amor de Jesús, nuestro Dios y salvador Y el Espíritu Santo, nuestro Dios y santificador Y María Nuestra Madre Amén Tema de reflexión para el tercer día Ofrecimiento También vosotros, cual piedras vivas Entrad en la construcción de un edificio espiritual Para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptos a Dios por mediación de Jesucristo Primera de Pedro, 2, 5 Tú me has dado todo, Padre Te has dado a ti mismo ¿Qué puedo ofrecerte yo? Déjame ofrecerte los primeros frutos Los mejores de todo aquello que hago, o recibo Permite que todos tus hijos Se ofrezcan como fruto del árbol de la vida que tú has plantado Y que hayan madurado con el sacrificio El sufrimiento y las cruces propias de la vida terrena Permite que los efectos del no Dado por tus hijos a tu voluntad Y que tuvo como consecuencias la oscuridad La discordia y el desorden Se transformen en un sí de luz de amor Levanto mis brazos en ofrenda a ti, Padre Reciben tu paternal corazón Todo aquello que me has dado Amén Medita en lo que puedes ofrecerle a Dios, Padre Ofrécele a Él todo lo que Él te ha dado a ti Las bendiciones y las cruces Para que todo sea transformado en su amor Oración conclusiva Amado Dios Padre nuestro Te amo, te adoro, y me consagro a ti Señor, Padre y Dueño de nuestras vidas Sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros Señor, Padre y Dueño de nuestras vidas No nos abandones, ni hoy, ni en la hora de la angustia Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.